Hola jóvenes, ¿qué tal? Bienvenidos un día más de Music May, que para quien no lo sepa es que durante todo el mes de mayo estamos haciendo un vídeo diario y cada semana tenemos una temática. Esta semana hemos estado analizando canciones y hoy vais a elegir el vídeo vosotros y vosotras en las redes sociales, donde si no me seguís me tenéis que seguir porque ahí os estoy pediendo un montón de cosas. De hecho mañana va a empezar una nueva semana que vamos a analizar portadas de discos y tenéis que ir a seguirme para decirme cual queréis que sea el disco que analicemos el domingo. Hoy, como ya os he dicho, elegíais vosotros y vosotras el vídeo, pero lo que hemos estado súper 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 reñida entre Bory Electric de Lana del Rey y Nightmare de Halsey. Entonces, como no me podía decidir, he decidido mimaros, como ya os tengo súper acostumbrados, y hacer los dos. Así que si estás viendo este primero, que sepas que está también subido el análisis de Bory Electric de Lana del Rey y ya que estoy haciendo yo este esfuerzo, pues espero que después vayas a verlo, ¿vale? Así que después lo dejaré por aquí cuando acabe el vídeo, no te preocupes que aquí estará. Vale, en este vídeo vamos a hablar de Nightmare de Halsey, un single que sacó el año pasado que al final no acabó metiendo en el disco. La gente dice que porque fue un flop, yo sigo creyendo que es porque fue un flop y en plan no tuvo el éxito que se esperaban, pero ella dice que es porque no pegaba con el tema y el sonido del disco y tal. Yo espero que en algún momento haga un disco en esta tónica, como ya dijo ella en un tuit, dijo a lo mejor debería hacer un disco tal, yo espero que lo haga porque me flipa. Además en tema también me flipa, que es de lo que vamos a hablar aquí. Nightmare es un himno feminista lleno de ira, de rabia y de enfado, se nota un montón que está enfadada hacia la sociedad patriarcal en la que vivimos. Es perfectamente lógico y normal que las mujeres estén enfadadas cuando ven que llevan toda la historia siendo pisoteadas, anuladas, invisibilizadas, doblegadas y castigadas. O sea, es que no es ni medio normal, entonces es normal. Entonces aquí en toda la canción está haciendo referencia a todas esas actitudes que muchas veces toman los hombres de en plan, madre mía, es que las feministas están como súper alteradas, es que están histéricas, madre mía. ¿Cómo quieres que estén? ¿Cómo coño quieres que estén? Vamos a que me parece totalmente normal que quieran romper un montón de cosas y un montón de caras, sinceramente. Y bueno, pues vamos a ir hablando de la canción trozo por trozo, ¿vale? Venga. La canción empieza con Halsey recitando una cancioncita que es una que suelen cantar los niños y las niñas cuando se van a la cama, que dicen Me echo a dormir y rezo para que Dios me cuide de mi alma. Y si me muero antes de despertarme, que madre mía vaya una cosa para cantar los niños, rezo a Dios que coja mi alma, ¿no? Como diciendo, vale, me voy a dormir y si me muero pues espero que me lleven al cielo, ok. Está haciendo esto, obviamente, porque la canción es Nightmare, entonces ahí está ligada con los sueños, ¿vale? Vale, luego en el estribillo del que ahora hablamos, pero quiero empezar por la primera estrofa, donde dice He probado la sangre y es dulce, ¿no? Como diciendo, vale, he sufrido mucho, me han hecho probar la sangre, quiero decir, pues que cuando te dan un puñetazo, ¿qué haces? Pues saboreas la sangre. Entonces a las mujeres les dan un montón de puñetazos metafóricos y literales constantemente todos los días. Pero esto, ¿por qué es dulce? Porque al fin y al cabo te está sirviendo para tener todos estos sentimientos que estás pensando aquí en esta canción. Sentimientos de enfado, sentimientos de ira, que se te hablan los ojos y te des cuenta de la situación en la que estás. Al final es una cosa que te está haciendo mucho más fuerte. No tendrías que pasar por ella igualmente, pero bueno, ya que estás pasando por ella, pues por lo menos que aprendas algo, ¿sabes? Han tirado de la alfombra debajo de mis pies, es decir, me han intentado derrumbar. He confiado en mentiras, he confiado en los hombres, me han roto, pero me he vuelto a reconstruir, ¿no? Que al final esto es lo que hay que hacer en la vida, ¿no? Por muchos golpes que tienen, por muchos obstáculos, siempre levantarte y seguir para adelante, que es lo que Halsey ha hecho y es lo que las mujeres están haciendo todos los días. Ahora hace un comentario sobre los straggles a los que las mujeres se obliga a pasar respecto a su imagen para encajar en los estándares de belleza y tal. Cuando dice, me he mirado en el espejo, le he dado de puñetazos hasta que lo he destrozado, ¿no? Como diciendo, que es que paso de estos estándares, que es que no tengo por qué andar inspeccionando mi imagen y tal simplemente para agradarte a ti. Entonces, una vez que ha roto este espejo, ha recogido los cristales y en vez de cristales ha recogido dagas. Es decir, todo esto lo ha convertido ella en un arma a su favor, como vemos que está haciendo en esta canción. Y bueno, ahora tiene dos versos que son súper self-explanatory, cuando dice, me he agarrado la piel así con dos dedos y he deseado poder cortar con las tijeras, ¿no? Como diciendo, vale, a lo mejor tenía aquí un michelin y como el mundo me estaba diciendo que yo no tenía que tener un michelin porque tengo que ser skinny, pues me he deseado quitarme este michelin. Ahora reproduce unas palabras que las mujeres escuchan muchísimo. De hecho, yo he presenciado momentos en los que se le ha dicho a alguna mujer esto de ¡Venga, anda, sonríe un poquito, que estás más guapa! O, venga, anda, no estés tan enfadada, que se te quita lo guapo. Y dice, es que no tengo nada por lo que estar sonriendo porque estoy enfadada. Vamos a ver, la situación de las mujeres ahora mismo es bastante inferior a lo que debería ser. ¿Por qué voy a andar sonriendo? No, no, estoy hasta los huevos. Pero dice, he esperado bastante para un momento en el que decirte que no te debo nada. O sea, no te debo ser dulce, no te debo sonreírte, no te debo complacerte. Y he esperado mucho tiempo, quiere decir que he tardado mucho tiempo en darme cuenta de ello. He tardado mucho tiempo en tener la fuerza y la valentía necesarias como para plantarte cara y decirte que te vayas a la mierda. Y ahora llega el estribillo en el que dice, llevo una lista de toda la destrucción en mi vida, con lo que se está apoderando de todas las desgracias, todos los obstáculos, todas las caídas que ha tenido en la vida, ¿no? Porque es como que las está celebrando. Tengo que reconocer el arma de mi mente, su mente, sus ideas, el arte que hace, esta misma canción, son un arma, un arma para luchar, pues en este caso contra el patriarcado, pero en otros casos para luchar contra sus demonios internos expresando sus cosas, para luchar contra las confusiones que tiene su mente y algunas veces le sirven para ordenar sus ideas y tal. Bueno, pues cualquier persona que cree, cualquier persona que escriba, cualquier persona que haga arte, lo entenderá. They talk shit, es decir, se enfadan y me insultan y tal, pero me encanta. ¿Por qué? Porque el hecho de que alguien produzca esta reacción en los demás cuando está diciendo cosas tan lógicas como las cosas que está diciendo Halsey en esta canción, es un signo de un potencial cambio en la mentalidad de esa persona, ¿no? Si yo a ti te digo, oye, que los hombres son tontos y han estado toda la vida pisoteando a las mujeres y tú te enfadas conmigo, quiere decir que he conseguido hacer una reacción en ti. A lo mejor de ahí sale algo positivo y cambias tu mentalidad y te das cuenta de que realmente los hombres han estado toda la vida pisoteando a las mujeres o a lo mejor no, pero bueno, el potencial está ahí. Entonces me he dado cuenta de que no soy un dulce sueño, sino que soy tu peor pesadilla. Al igual que el feminismo es la peor pesadilla del patriarcado. Luego en la segunda estrofa sigue desarrollando en este tema de estar enfadada cuando dice no, no voy a sonreír, pero te voy a enseñar mis dientes, es decir, ten cuidado que te voy a morder, te voy a arrancar las orejas. Te voy a dejar hablar, pero si me dejas respirar, como diciendo, por favor, dejarme en paz a las mujeres, por favor, ya está. He sido educada, pero es que al final esto me va a llevar a morirme, o sea, paso de callarme para evitar confrontaciones, para complacer a los demás y tal, porque es que yo directamente no tendría que estar pasando por las cosas que estoy pasando. Hablando por todas las mujeres del mundo, ¿no? Las mujeres muchas veces tienen que callarse y asentir y sonreír con tal de no meterse en un vergenal por llamar la atención sobre comportamientos misóginos o machistas, porque ya saben que la respuesta con la que se van a encontrar es, madre mía, de verdad, exagerada eres, de verdad, es que el feminismo te tiene a la cabeza comida, así es que, de verdad, estáis ahí a la defensiva siempre esperando cualquier cosa para saltar. Pero Halsey en este caso está harta de eso, no le da la gana seguir siendo educada, va a decir las cosas, no se piensa callar, y es lo que está haciendo aquí. Dejar a un hombre que me diga lo que tengo que hacer en la cama, también está haciendo aquí liberación sexual. Voy a tener a mis exes encerrados en el sótano, igual que Beyoncé tiene a Sia, ¿no? En el suyo. Es decir, yo creo que lo que está haciendo aquí es como decir, vale, es que mi narrativa no va a estar basada en la narrativa de los hombres con los que estoy, y mi narrativa tiene que estar basada en mí misma, los hombres con los que estoy son accesorios a mí, es decir, las mujeres no tenemos que existir en relación a la existencia de los hombres, existimos por nosotras mismas. Porque ser buena te hace débil, o peor, te hace complaciente, es decir, es peor ser complaciente y hacer todas estas cosas que hemos dicho, ¿no? De asentir y tal, cuando estás incómoda con cosas que te están diciendo que están fuera de lugar totalmente, pero simplemente lo haces así para evitar confrontamientos, eso es todavía peor que ser débil. Ser débil al final no es nada negativo, eres débil y punto final, pero ser complaciente es peor todavía porque te está anulando a ti misma. Puedo ser maja o también puedo ser una gusona, estoy cansada y enfadada, pero es que alguien tiene que estarlo, exactamente, ¿no? Tenemos que decirlo, aunque la gente de nuestro alrededor no lo diga, tenemos que decirnosotros las cosas porque alguien tiene que decirlas. Y bueno, luego después vuelve a repetir el preestribillo, vuelve a repetir el estribillo... Y luego en el puente dice, alguien como yo puede ser una total pesadilla completamente aware, es decir, despierta, ¿no? Con los ojos abiertos, dándose cuenta de las cosas, es decir, cuando tú llega el momento en el que te das cuenta de la situación actual y tal, y tienes ese fuego interior y esa energía que te lleva a decir las cosas y a reivindicarlas y tal, te puedes convertir en una total pesadilla, como el feminismo es una pesadilla para el patriarcado, ya lo hemos dicho. Y luego dice, estoy súper orgullosa de ser una pesadilla, así que no hace falta que creces por mí, ¿no? Como diciendo, es que lo que estoy haciendo es algo bueno y positivo y no hace falta que me digas ese típico de madre mía, hija. Rezaré por ti para que Dios te haga abrir los ojos y que vuelvas de vuelta al buen camino. Porque a lo mejor es que ya está en el buen camino, así que no hace falta que creces por mí, ¿eh? Y bueno, ya está, porque luego después repite el estribillo y tal y se termina la canción. Y esto es lo que nos está contándose, es un himno, ya os he dicho al principio, de feminismo y de ira y agresividad, que es una de las maneras que tenemos las personas de expresar nuestras cosas, obviamente, y como ya hemos visto, es perfectamente normal que las mujeres tengan ese fuego dentro de ellas que las lleve a querer romper un montón de cosas, vamos, yo es que lo entiendo perfectamente. Así que nada, babies, que esto ha sido, que espero que os haya gustado, por supuesto tenéis los comentarios aquí para añadir, refutar, decir todas vuestras ideas y todo lo que queráis decirme, que yo os estaré leyendo, ¿ok? Y que nada, que espero que os haya gustado mucho, que vayáis a las redes sociales, por supuesto, para todo lo que os he dicho antes, que mañana empezamos una de las semanas y os subiré el nuevo planning de las portadas de los discos, ir a ver el vídeo del análisis de Lana del Rey, si no lo habéis visto ya, porque para eso he hecho los dos, hombre, para que lo veáis. Y que ya está, que os suscribáis si no lo habéis hecho todavía, darle a la campanita para que salga notificación cuando suba nuevos vídeos, tal cual, y todas esas cosas, ¿ok? Y yo me despido, nos vemos en el próximo vídeo, chao.